Yo pertenezco a la finca silletera Los Grajales, es una finca que se fundó hace por ahí unos 15, 16 años y que he trabajado con turismo desde ese momento, cuando ellos llegan les damos la bienvenida con una aromática o un tinto y les explicamos todo lo de tradición, lo de cultura, en el momento en que les vamos explicando lo de las silletas, se les arma una silleta tradicional con todas las flores tradicionales, se les presta un poncho, un carril y un sombrero para que ellos se puedan tomar las fotos, para llevarse para el recuerdo, se les entra al rincón silletero, los llevamos a dar un recorrido por el jardín, enseñarles las variedades de flores, los llevamos a mirar las aromáticas, les explicamos para qué sirve cada aromática. Lo que yo quiero es hacerle una invitación a todo el país, a todas las ciudades que vengan a visitarnos, que vengan para que miren las puntas silleteras.